bienvenidos a la carrera de sus sueños el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños elena rusga buenos días con todos bienvenidos a la universidad de las américas quiero darles la más cordial bienvenida a este día que inicia una nueva experiencia de ustedes interactuando con la universidad la universidad de las américas es una comunidad muy orgullosa de todo lo que hacemos pero sobre todas las cosas somos una comunidad de personas que amamos realmente lo que hacemos y queremos darle la bienvenida a este bootcamp que será una experiencia inicial de la vida universitaria el 2020 te sorprendió me sorprendió y nos sorprendió a todos porque realmente es un año espectacular estamos en una crisis sí es complicada sí y no solamente un tema económico en salud en seguridad en lo social y demás es súper complicada pero como toda crisis también tiene una oportunidad magnífica y esa oportunidad está en tu generación porque cada momento histórico tal como lo aprendimos en el colegio estas zonas cuando llegó la segunda guerra o cuando el hombre llegó a la luna o el muro de berlín o demás demandó a una generación que haga cosas históricas en el 2020 esta oportunidad tu oportunidad para realmente plantearte cómo quieres cambiar el mundo y es el momento preciso porque tienes la bendición y la oportunidad y no todos los los chicos y las chicas en tu edad tuvieron la oportunidad para estudiar pero tú sí así que quiero pedirte algo luego de agradecerte quédate en casa pero cuando salgas atrévete a cambiar el mundo hace 10 semanas inició nuestro camino vivimos tiempos difíciles pero a pesar de todo pudimos experimentar momentos que serán recordados por todos los que formamos parte de la primera promoción teud la boot gamers demostramos de lo que estamos hechos y de lo que somos capaces de cumplir con nuestras metas en el menor tiempo posible y hacer realidad nuestros sueños muestra de esto es que alcanzamos una participación del 93 por ciento en las clases de formación general con un promedio de 9 sobre 10 en la materia homologada esta es la facultad de ciencias económicas y administrativas y esta es ni más ni menos que la facultad más grande de la usla sé que no trabajamos mucho en cocina chicos sé que no tienen mucha experiencia así que nicolás lo que bate es enseñarles rápidamente un poco el tema de sushi para la usla pero especialmente para la carrera de ciencias políticas de relaciones internacionales es una gran oportunidad de poder e interactuar hoy día con ustedes mi nombre es diego buenaño soy el decano de la facultad de ingeniería y ciencias aplicadas de la universidad de las américas y en esta mañana queremos compartir con ustedes un interesante reto un interesante juego que hemos preparado especialmente para ustedes soy carlos y yo soy el decano de la facultad de comunicación y artes audiovisuales de la universidad de las américas realmente estoy muy contento de que ustedes estén aquí esta mañana con nosotros acompañándonos en este buscamos decirles que la experiencia que van a vivir ustedes la experiencia buscam es una experiencia que permite conocer a las instituciones desde adentro para que ustedes los que quieren ingresar a las carreras diversas que la usla nos ofrece sepan las cosas buenas que tenemos es para mí un gusto poder reunirme ahora de esta forma virtual con ustedes para que conozcan un poquito más de la escuela como ya les comentaron estamos aquí la mayoría de sus directivos están también algunos de sus profesores que van a ver en a lo largo de su carrera y también en otras actividades y por supuesto tenemos también a estudiantes graduados ya para que conozcan de primera mano la experiencia de lo que es ser parte de la escuela de psicología es un placer tenerles con nosotros para que nos acompañen en esta linda travesía en descubrir algunos de los tesoros que tiene nuestro hermoso país deseo darles la más cordial bienvenida a todos a esta actividad en mediante la cual queremos nosotros hablar sobre la enseñanza del derecho y sobre el derecho mismo bienvenidos a ludo a buque estoy seguro de que todos disfrutarán estamos muy contentos de que haya elegido asistir al buque si tienen alguna pregunta con respecto a la escuela de música me gustaría conversar con cualquier cualquiera de ustedes en cualquier momento en el futuro estoy muy contento y estamos sumamente felices de esta acogida porque entendemos que a pesar de lo complicado de la situación y lo desafiante que han sido estos tiempos pues ustedes han demostrado esta pasión y ese interés por nuestras carreras lo logramos a pesar de todas las dificultades que esta pandemia nos trajo felicitaciones graduados utla busca sin duda cuentan con lo necesario para hacer lo que se propongan hola chicos como están yo soy do blanco artista y compositora ecuatoriana y quiero contarles que yo me gradué aquí en la universidad de las américas estuve en la escuela de música me gradué como licenciada en música y mención en composición fue una experiencia increíble así como la que sé que ustedes van a tener cuando entren a la u porque ahora más que nunca ustedes pueden decir yo amo lo que hago bienvenidos